Cumbia, cordobesa Ya no puedo seguir haciéndote caso Porque las cosas van justo al fracaso Tú soy la que tiene la luz Tú soy la que tiene la fe Tú soy la que tiene el sazón Que a tus amigos les gusta Y si te disgusta Se te están cayendo los pantalones Ahora los llevo yo Ya tú no manda en la casa La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Ahora los llevo yo Ya tú no manda en la casa La que manda soy yo Dime qué cosa tú has hecho pa' salvar la situación Yo siempre le he hecho creer a la gente que eres el mejor Pero tu faja no aprieta Se te están cayendo los pantalones Y si están cayendo pero a ti Ya tú no manda en la casa Ya tú no manda en la casa Tú no manda, tú no manda Se te están cayendo los pantalones Ya tú no manda en la casa La que manda en la casa La que manda soy yo ¿Te quedó claro?